Yo podría cantar las tan fuertes que voy a ir a los ojos, vuelvo a cubrir, vuelvo a cubrir Hasta los ojos que nunca pensamos que se pueden abrir Si bastas en dos buenas canciones, van a echar, se favorían a mis razones Van a ser más humanos, puede pasar, puede pasar Para dejar de acudir a mi medio de la cajita Van a ser más humanos, puede pasar, puede pasar Para dejar de acudir a mi medio de la cajita Van a ser más humanos, puede pasar Desesperados Utilizar tus manos y estar Subir ese museo muy profundo Más suena que dejo en este mundo Si bastas en dos grandes canciones Van a ser de las cosas Si bajas en dos grandes canciones Si bajas en dos grandes canciones De los sueños en dos De un corazón De un corazón De un corazón De un corazón Un corazón De un corazón Y en dos grandes canciones Amor a vos Amor a vos Amor a vos Amor a vos Amor a vos